La familia que viaja unida permanece unida. ¿No tenemos ni voz ni voto? Claro. ¿Por qué no vamos tú y yo solos? Es evidente que los chicos no quieren ir, ¿no lo ves? Pues tendrán que ir. Decreto como presidente de la República de Griswold que nos vamos a Europa. En mi casa hay películas de culto familiar, algunas comedias, sobre todo comedias, es verdad. Algunas buenas, como El jovete Frankenstein, y otras terribles, como ¿Qué tal Pussycat? Que era un guión destrozado de Woody Allen, que era la típica película comedia de los 60, muy alocada, totalmente invertebrada y loca. Y luego hay una obsesión con Chevy Chase. ¿Quieren ustedes tomar algo? Helen, ¿qué te apetece? No, nada. Gracias. Tráigame coca. ¿La quiere lata? No, en rayitas para esnifar. Chevy Chase es el actor mítico de comedia de mi casa y me acuerdo que todo empezó con la película de las locas vacaciones de una familia americana en Europa, porque hay varias. Un motivo de gloria para millones de generaciones futuras. Y lo hemos visto. Aunque es verdad que esta es muy mítica, hay una que es la misma familia en Navidad, esa la vemos todas las Navidades. Esa película de Chevy Chase, donde el octrocuto dan a un gato debajo del árbol de Navidad, ese tipo de humor de clase alta que nos gusta en la familia cobeada. Fíjate, papá, orinales. Mi madre se ponía como gags sueltos porque le hacían gracia. Es decir, que de repente, pues alquilaba la película, la veíamos y luego la rebobinaba para coger algunos momentos. Por ejemplo, el momento muy gracioso en que le roban la cámara de fotos porque está pidiendo a un peatón que le saque la foto, que se veían para atrás, para atrás y se van tan lejos que el tío se va corriendo. O sea, chorradas así que en mi familia generaban un culto espectacular. ¡Impecable! ¡Au revoir! ¡Eh!